La Guayana francesa es el último territorio que la Unión Europea posee en Sudamérica, y si bien en los últimos años se han generado protestas debido a que sus habitantes se sienten olvidados por el gobierno de Francia, es claro que perder su soberanía no está en los planes de París. No obstante, la distancia entre el país galo y la Guayana invita a la posibilidad de que alguna nación en la región pueda pensar en invadir este territorio. De hecho, hace algunas décadas fue Brasil, el coloso sudamericano, quien comenzó a diagramar un plan para quedarse con los límites de su vecino. Se trató de la Operación Cabralciño, que finalmente no se llevó adelante, pero dejó la puerta abierta a la siguiente incógnita. ¿Cómo actuaría Francia frente a una invasión sobre la Guayana francesa? Si quieres conocer la respuesta, entonces quédate con nosotros porque en los próximos minutos analizaremos las posibilidades de una potencia como Brasil para tener éxito y la defensa que proporcionaría el ejército más poderoso de Europa. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. El 3 de agosto de 1961, el por entonces presidente de Brasil, Janio Cuadros, organizó una reunión con el gobernador de Amapá, lugar situado en el límite de su país con la Guayana francesa. Se llamó Operación Cabralciño y el objetivo era discutir la explotación clandestina del manganeso, un mineral que se enviaba a la Guayana y se exportaba a otros países europeos de manera ilegal. En ese contexto, Cuadros propuso la invasión, ocupación y anexión de la Guayana francesa a Brasil por medio de un plan que consistía en una ocupación rápida del territorio francés, la cual contaría con el apoyo de cinco brigadas con unos 2.500 hombres, una flotilla naval y apoyo de la Fuerza Aérea. Todo comenzaría en la selva para luego abrirse camino hacia la capital Cayenne. Pero solo 22 días después, el presidente Cuadros renunció a su cargo y el plan fue descartado. Pero ahora es momento de traer esa operación al presente y pensar en una hipotética invasión brasileña a las tierras francesas en Sudamérica. ¿Cuáles serían las posibilidades de ocuparlas? Ciertamente la Guayana no es el lugar mejor defendido del mundo, ni mucho menos. Dentro del Estado francés apenas se pueden encontrar alrededor de 1.900 militares, una cifra sin relevancia ante un personal activo de más de 334.000 efectivos de Brasil. Asimismo en este punto debemos destacar que ni siquiera el total de las fuerzas francesas podría acercarse a la cantidad de personal brasileño, ya que entre el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, Francia suma 270.000 hombres. Aún así, en el caso de poner a todos sus efectivos a disposición, queda otro problema por resolver. La distancia de más de 6.500 kilómetros entre el país europeo y la Guayana, mientras el enemigo se encuentra preparado del otro lado de la frontera. De esta manera, un ingreso por la frontera selvática podría ser totalmente discreto para luego allanar el camino de Brasil. Además, ya que el territorio no cuenta con aviones de combate ni sistemas antiaéreos, podría desplegar diferentes batallones de tropas en lugares estratégicos gracias a su flota aérea y rápidamente asumir el control, por ejemplo, de los 11 aeropuertos ubicados en la Guayana francesa. Una vez movilizadas sus fuerzas con relativa facilidad, Brasil también tendría los medios y el tiempo para destruir el aeropuerto de Cayenne, el único con una pista de aterrizaje capacitada para recibir aviones con refuerzos desde Francia, los cuales tardarían ocho horas para llegar hasta la colonia sudamericana. En ese caso, París podría pensar en utilizar su amplia flota aérea con los A400M, los C-130 y los C-160 para trasladar tropas de paracaidistas que puedan desembarcar en el lugar, pero los radares que Brasil tiene en su propio territorio junto a la Guayana serían suficientes para convertir a los aviones franceses en un blanco fácil de derribar antes de llegar a destino. Así, las opciones de Francia se trasladan a los mares con una flota de buques de superficie que se podrían demorar hasta cuatro semanas en llegar a las costas del Atlántico. Eso también le daría tiempo a Brasil para preparar una estrategia defensiva, ya que en comparación parece estar por debajo de las capacidades francesas. La nación europea cuenta con 11 destructores, 11 fragatas y 10 submarinos listos para atacar, pero su principal arma en los océanos es su portaaviones Charles de Gaulle, el emblema de la marina que con más de 260 metros de eslora y un desplazamiento de 42.000 toneladas ofrece la capacidad de transportar hasta 40 aeronaves de combate. Por su parte, los sudamericanos se valen de dos corbetas, siete fragatas y seis submarinos, aunque también pueden sumar helicópteros y aviones de su armada con opciones como el misil antibuque Exocet MM-40 Block II, los antiaéreos Sea Wolf y Spy 2000 y los torpedos MK-48 Mod 6AT ADCAP. Ciertamente la presencia de embarcaciones francesas serían un problema para la defensa de Brasil, ya que además de enfocarse en la defensa del estado ocupado, no podría descuidar su propio territorio, el cual puede ser fácilmente atacado por el enemigo. De todas maneras, si en este acecho naval Francia llegara a lograr el desembarco de sus tropas, la presencia brasileña, debido a la cercanía de su territorio, podría atacar con tanques como el Leopard. Esto sería demasiado para los europeos, reduciría sus opciones y los obligaría a optar nuevamente por una opción aérea. Llegado a este punto del conflicto, a la presencia del portaaviones se le sumaría a la logística de los territorios de ultramar en el Caribe, como las islas de Guadalupe y Martinica, donde Francia podría hacer base para explotar su poderío en los cielos. Así se aprovecharía la flota francesa, que es mucho más numerosa y moderna que la de Brasil. Mientras que los sudamericanos cuentan con 43 aviones de combate, donde se hallan los A1 AMX International y los F5 EM-FM, ya que los nuevos Gripen aún no se encuentran en servicio, los galos tienen 269 casas con capacidades muy por encima de los anteriores, gracias a los Mirage 2000 y al Rafale, uno de los aviones de combate más poderosos del mundo. Los ataques aéreos franceses acabarían con el inventario de Brasil y se convertirían en un problema para todo su territorio, ya que podrían atacar blancos importantes y costosos hasta que llegue la rendición brasileña. Asimismo, si Brasil se demora en sacar la bandera blanca, los europeos tienen un último as bajo la manga. Y es que hablamos de un importante miembro de la OTAN, que para evitarse las molestias, podría solicitar el apoyo de un aliado sumamente relevante para cualquier conflicto, como lo es Estados Unidos. Llegando al final, te preguntarás por qué no incluimos el poder nuclear de Francia, un aspecto que podría inclinar fácilmente la balanza. Y es que más allá de que los europeos cuentan con sus submarinos cargados con misiles balísticos intercontinentales, difícilmente se llegaría a una instancia donde los utilizaría. Ya que estos forman parte de su estrategia de disuasión nuclear y desplegarlos en un ataque tendría grandes consecuencias mundiales. Y ahora sí nos acercamos al cierre de este video, y luego de analizar la hipotética invasión de la Guayana francesa, podemos asegurar que tarde o temprano las capacidades de Francia serían suficientes para derrotar a cualquier rival de la región y hacer que desista de la ocupación de su territorio. No obstante, queda claro que una potencia como Brasil está preparada para dar pelea y también causaría un fuerte impacto en las fuerzas francesas con importantes pérdidas durante el combate. Así que antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que realmente podría haber un ganador en el intento de invadir la Guayana francesa o el costo sería demasiado alto como para siquiera intentarlo? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.